Hermanos míos, ya lo veis, estamos en directo, así que lo que haga falta. Jame mate, que no va a venir nunca el jefe de taller, pues no lo ha dicho ya que se vengara del bal. No lo ha dicho ya que se vengara, que se me está aquí muriendo la flagoneta, que tengo los placatones que los tengo que abandonar. ¡Órraga! Ya lo ha dicho dos veces, se ha tomado usted dos carajillos, yo aquí con la flagoneta que estoy penándome a que se me ha podido margatones. Buenas tardes. Jame mate. Soy el jefe de taller. ¿Es usted jefe de taller? Porque vengo una flagoneta que la tengo en filma. Sí. Y la flagoneta se me ha puesto atropiado. Pues ven usted, yo venía por la avenida principal. Y ha tenido que frenar para atropiar a una mujer. Y entonces me he quedado entrevesado y me iba de boca del tíojo de los tromusos. Y he tenido que frenar para para no llamármelo por delante. Pero que me estoy dando cuenta. Ay, que me está recordando a mi jeque. Y por eso me estoy viendo. Esta furgoneta pierde aceite, ¿eh? ¿Qué? Que esta furgoneta pierde aceite. Ja, ya decía yo que meneaba mucho el culo últimamente. Que se venía así como pendiendo. Ya lo decía yo. Me la va a dejar porque tengo muchísimo trabajo. Ahora estamos bastante liados y en dos o tres días se la me... Ja, me muera. Como le había dejado aquí la flagoneta, se me van a poder ir los malacatones. No le puedo dejar aquí la flagoneta. Me la tengo que llevar a mí mismo que te caiga al mercado de la lipa. Que te voy a coger la caramita para los malacatones. No la puedo dejar. Mire usted, a ver si me va a poder usted arreglar la persona ahí que me pueden arreglar la flagoneta en su momento de la persona que la pueden arreglar. Levántese. Venga, venga. Me tiene usted que arreglar la flagoneta que la tengo en un coma profundo. Venga, vamos. Vamos a mirarla. Es que este tipo de flagonetas es antigua, ¿eh? Que ven flagoneta antigua, me mate, tiene nomás de 10 años. A ver, baje, baje, baje. Anda. Anda con el payo. Vamos a mirarla. Abel, espélese usted que me voy a poner por aquí. ¿Cuánto hace que no le hace la ITV? ¿Y tú, Vajelín, vuelva por lo de las flechas? ¿No buscás las para traerme las vendenas en el mercado? Con eso estuve allí. Pero vamos por lo demás. Le voy a mirar el Star Tech. ¿Qué dice que va a mirar qué? El Star Tech. Sí, hombre, ahora te vais a ver la televisión. A ver los programas del comandante Paul, el de la oreja de punta. Bien, bueno, vamos a ver. Le voy a hacer un chequeo, me va a decir usted rápidamente. Ya, tenemos aquí las plesonas para contestar a todas las cuestiones que le pueden hacer las personas. Dígame usted, ¿cómo va de frenos? Cuatro pares de zapatos todos los meses. Y usted dirá, ¿por qué? Yo es que freno como los pica piedra. Saco la pata por fuera y a todas ellas voy a ir recantando allí. Antes frenábamos con la abuela. Lo que pasa es que tuvimos que dejarlo de la abuela porque ya tenía la pierna empezada. Y ya cuando iba a poner muñón y olíamos a los huesos rayos, pues tuvimos que decir, vamos a dejar a la abuela, no la vamos a poner a que frene más con el pie para allá la pone la rueda. ¿Qué aceite utiliza usted? ¿El aceite que utiliza usted en la furgoneta? ¿En la furgoneta? Sí. ¿Aceite de los bares de flipescao? Le echamos el aceite de los bares, lo que pasa es que la harina crea pozo abajo y así que le dan como unas angustias. Así que no puede, uno se acha aquí. Así que tira para arriba y dice, un quiero y no puedo, un quiero y no puedo. Bueno, 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 bueno. Y cuando llevamos los churumos los llevamos de trapo y entonces él puede menos. ¿Le importa si le hago la revisión de cojinetes? ¡Jágueme barbis a los cojinetes! A ver si va a resultar que no solamente la flagoneta es la que pierde aceite. ¡Oigan en paz! ¡Qué mecánico más modelo, de verdad! Haga el favor. ¿Se ha fijado usted si llevaba... ¿Si llevaba aquí? Porque me he dado cuenta que lleva usted el tubo de escape suelto, ¿eh? Pues mire usted que ha sido una pizquina de nada, ¿eh? Ha sido una pizquina de nada. Ha sido una pizquina de nada de una judía con bacalao que me ha comido esta mañana. ¡Pero se ha regado todo el taller! ¡Ay, qué vergüenza más grande! ¡Esto es absurdo! Por favor, ya vale, ya vale. Por favor, déjeme trabajar profesionalmente. Dígame. ¿Le ha cambiado usted las pastillas? Sí, ahora le damos jarabe. Porque las pastillas no las deshacía bien. ¿Los discos de freno? No, yo me quedo con los chichos y los chunguitos, que son los camelos. Que a mí los camelos y todos estos grupos modernos me parecen muy modernos. Yo me quedo mejor con los de mujer cruel, mujer cruel. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, que me acabo de soltar otra vez el tubo de café! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Mi madre, qué vergüenza! ¿Me puede decir cuántos caballos tiene la furgoneta? Caballo ninguno. Ahora una gallina sí que trae. ¡Un minuto! ¡Ahí está el gallino! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Romero! ¡Ven! Tengo toda la gallina. ¡No me imagino! ¡Ay, qué no te! ¡Un gallino! ¡Caballo ninguno! ¡Cuidado que está la gallina! Bueno, 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 esto es absurdo, por favor. La Claudia que la más pone una de toda la M30. Le voy a mirar la furgoneta en un momento. Y si hace el favor, cuanto antes terminemos, mejor. Venga, ahora mismo me la mire la flagoneta a ver si me arreglo mal gatone. ¿Cómo va eso? Luego me va a tener que reparar la Claudia que está mirando abajo de Delco. Me parece que la va a tener usted arreglada ya mismo, ¿eh? ¡Ah, qué buena persona usted, Padallo, que me la va a arreglar! ¡Ah, qué buena persona usted que le voy a poner dos velas a la vieja de los remedios! Tenía usted el chicle suelto, el... ¿El chicle? Sí. Yo pensé que se le habían caído una gominola al Richard, pero el chicle no sabía nada. Por ahí anda suelta. Pues si es usted tan amable, son 15.000 pesetas. Ahora mismo le vamos a pagar a las personas las 15.000 pesetas. Mire usted, aquí tiene usted una caja de malacatonis. Unas cuantas patatas y unas saboyas, que son lo mejor del mundo. ¿Pero qué hace, por favor? Tome, 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 coja. ¿Qué tome, qué tome? Yo cobro el metálico. ¡Ah, que me lo va a despleciar! Me lo va a des... ¿Qué dice qué? El metálico. Haberlo dicho antes, que también traigo aquí unas piezas de chatarra, hombre, tome, tome, tome... Toma, no quiere cobrar el metálico, pues cobrar el metálico. ¿Eh? Y el gallino se lo da al chaval de propina. Que ya te digo yo, que es la mejor puregora del mundo. Muchas gracias. Que nos vamos aquí las personas que tengo que vender los malacatones y recoger a Carmen, el mercado de la vieja. ¡Hala, muchas gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dang!